Siete de la mañana con 53 minutos, gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Avia Yara. Sin duda alguna la tecnología es muy importante para el avance de las empresas, para la información y para la evolución como tal del mundo en el que vivimos hoy en día. Ayer se ha llevado un evento muy importante en nuestro país donde se ha premiado a 10 proyectos de innovación tecnológica del sector tanto público y privado. ¿Cuáles han sido esos premios? ¿Cuáles han sido esas innovaciones? Pues justamente para hablar de este tema ya permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros el señor Vladimir Magen, quien es director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia para que nos hable acerca de este evento tan importante y de cuáles han sido estos premios. Y permítame saludarlo señor Vladimir, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. ¿Cómo está? Edison muy buenos días. Aquí muy felices nosotros porque el 19 de este mes se llevó a cabo la gala de premiación del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica que ha contado con la presencia de nuestro vicepresidente, el hermano David Choquehuanca y obviamente altas autoridades como ministros de Estado también. Adelante, adelante. Señor Vladimir, eso. Justamente quería preguntarle eso. Cuéntenos un poquitito acerca de cómo se ha llevado este evento, cuáles han sido esas innovaciones que realmente han ayudado a que efectivamente vayamos avanzando en cuanto a la tecnología. Qué bien. Bueno, inicialmente nosotros teníamos previsto dos categorías. La primera era desarrollo e innovación de aplicaciones y sistemas a través de los dominios.gov que han sido ganadores el Tribunal Supremo de Justicia con un proyecto que es la justicia digital. Luego está la ATT, luego YPFB. La ATT está con plataformas virtuales, YPFB con el proyecto PTI, Sistema de Gestión de Desempeño en YPFB. En la segunda categoría es innovación de tecnologías a través del desarrollo de sistemas informáticos y servicios con firma digital, donde el que fue ganador fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, con su producto precisamente que es la postilla digital. El Banco Central fue el segundo con el BCB TransPlus con firma digital. Y el tercero fue la Autoridad de Impugnación Tributaria con el proyecto que lo han denominado ellos Implementación del Sistema de Información y Gestión de Correspondencia de la AIT. Entonces, ahí tenemos en estas categorías a los ganadores que obviamente han mostrado un desarrollo tecnológico importante que va en beneficio del pueblo, que va en beneficio de los ciudadanos, de las personas de a pie. Bueno, sin duda alguna estamos viendo imágenes de lo que se llevó a cabo en este evento tan importante. ¿Cuáles han sido de pronto esas innovaciones, las más resaltantes, y cuántos en total participaron de dicho evento para poder llegar a este logro tan importante? Bueno, inicialmente nos ha sorprendido. Este año se han presentado alrededor de 44 proyectos, de los cuales 27 calificaron para el concurso como tal. Y de eso podría decirle que el más importante y de alto impacto es el de la postilla digital. Hay que entender que la postilla digital actualmente está, el Ministerio de Relaciones Exteriores está postillando alrededor de 78 instituciones con certificaciones públicas y que es reconocido en más de 120 países. Y precisamente el anterior mes cuando firmábamos convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro nos hacía conocer de que alrededor de 110 mil personas en la gestión 2021 se han beneficiado con este servicio. Entonces, ese para nosotros es un proyecto de alto impacto, donde está funcionando la postilla, es reconocida en 120 países y sobre todo está en base a lo que es la firma digital. Entonces, para nosotros ese es un buen producto, es un buen proyecto. Bueno, y cuando hablábamos y lo que le decíamos, sin duda alguna la tecnología es hoy en día parte del diario vivir y efectivamente todos los días vamos evolucionando. En cuanto a innovación y en cuanto a tecnología, ¿cómo se encuentra en este momento el país, la región como tal? Bueno, el día de ayer precisamente nosotros hemos demostrado de que aún en tiempos de pandemia las instituciones públicas y privadas están realizando innovación tecnológica, están trabajando, están haciendo desarrollo de sistemas, están mejorando sus procesos, están mejorando sus servicios. Lo que decíamos, ¿no? Después de la pandemia tenemos usuarios que son mucho más exigentes, ¿no? Ellos ya no quieren hacer filas, ya no quieren trasladarse del área rural a las ciudades, de los barrios periurbanos a los centros, no quieren exponerse al contagio del COVID. En ese entendido, las instituciones del Estado han entendido y obviamente han empezado a trabajar en diseñar nuevos sistemas, en innovar nuevos sistemas para mejorar ese tráfico, ¿no? Entonces ahí vemos de que por lo menos alrededor de 27 instituciones del Estado han sido las que han participado y de ellas precisamente hemos tenido que ser muy segurosos en la calificación para solamente tener solamente alrededor de seis premiados en el tema del sector público como tal, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que en este momento estamos trabajando muy bien. Las instituciones están precisamente entendiendo de que la tecnología no es algo que tenemos que considerarlo, sino que tenemos que aplicarlo, porque si no lo aplican se van a quedar obsoletas estas instituciones. Y es por eso que nosotros hacemos el reconocimiento. Don Vladimir, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos del uso de las páginas web, del acceso a la información, todas esas innovaciones que son importantes, la población en general se pregunta y hace como siempre la comparativa con otros países como es España, Inglaterra, Europa, Estados Unidos. Si nosotros hacemos una comparativa a los alcances, a los avances que han tenido estos países en relación al nuestro, ¿cómo van esos avances? ¿Estamos muy lejos? ¿Estamos muy cerca de poder igualar este tipo de tecnologías, este tipo de avances e innovaciones? Bueno, la diferencia que actualmente tenemos con otros países es precisamente que en los otros países han integrado su información. O sea, están compartiendo datos las diferentes instituciones. Nosotros acá en Bolivia nos falta compartir la información para que no le hagamos deambular a los ciudadanos que vayan de una institución a otra o de un servicio a otro, ¿no? Entonces, estamos trabajando, me animo a decir que estamos en un 40% en el desarrollo. Las instituciones del Estado, como le digo, han comprendido y están empezando a generar nuevos sistemas, a integrar con otros. Por ejemplo, actualmente, si se da cuenta, todos los sistemas están integrándose con el CEGIP para que ya no le pidan la famosa fotocopia del carnet de identidad. Y del mismo modo, vamos a integrar seguramente con el CERESI, con aquellas instituciones que brindan información primaria y que obviamente ya no va a ser necesario de que el ciudadano de a pie pueda ir a las diferentes instituciones o servicios para recabar otra información complementaria. Entonces, un punto que tenemos que empezar a trabajar y estamos trabajando, se basa principalmente en lo que es la integración de los datos. Ahora, señor Vladimir, ya para de pronto ir despidiendo. Ayer el vicepresidente David Choquehuanca resaltaba efectivamente la labor y la premiación a estas innovaciones y a estas tecnologías, pero también resaltaba e indicaba que era importante orientar la rebeldía de los jóvenes, alimentar ese entusiasmo y el no tener miedo a lo nuevo para poder seguir avanzando. Ante estas palabras, ¿cuáles son de pronto las estrategias que se van a realizar? Y segundo, ¿qué beneficios tiene haber recibido estos premios tan importantes en cuanto a la innovación? Muchas gracias. Bueno, ha sido muy categórico el vicepresidente, donde les está desafiando a los jóvenes para que generen proyectos innovadores, que no tengan miedo de generar. Tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso del WhatsApp, ha sido comprado por Facebook, ¿no? Y eso ha sido comprado por más de 20 mil billones de dólares, ¿no? Entonces, son empresas tan grandes, pero tan grandes, que si nosotros en Latinoamérica generaríamos una de ellas, tendríamos un buen avance tecnológico como tal. Y obviamente, el vicepresidente hace la referencia de que, desafiando principalmente a los jóvenes a no tener miedo para empezar a generar, es porque sabemos que también aquí en Bolivia tenemos mucha creatividad, tenemos una muy buena lógica, especialmente en el área andina, y eso hace de que podamos nosotros, en innovación, estar a la par de otros continentes, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que empezar a trabajar precisamente en mostrar este tipo de trabajos y con este tipo de eventos, ¿no? Y obviamente, el reconocimiento, el galardón que actualmente se genera, no es un reconocimiento monetario, sino es una estatuilla simbólica que les está dando un sello de calidad a aquellas instituciones, empresas que han podido obtener esto, ¿no? Yo me he dado cuenta que la Fiscalía General del Estado ya ha publicado, haciendo mención de lo que han sido ganadores, entonces, ahí también está el Hospital Agramón, que ha sido ganador, y el Hospital Agramón también, de manera orgullosa, en su página web, ha publicado, manifestando que también ellos han sido ganadores en este concurso, ¿no? Entonces, eso nos está dando una nueva lógica para, obviamente, no quedarnos atrás, y lo que decíamos, ¿no? Estamos incentivando que otros sectores también puedan empezar con el desarrollo e innovación de la tecnología. Señor Blamir, ya para finalizar, ¿qué se viene? ¿Se va a hacer una nueva edición para seguir incentivando justamente estos premios y darle más fuerza para, claro, motivar a los bolivianos a seguir innovando y a seguir evolucionando con respecto a la tecnología? Claro que sí. Esta es la institución de este premio nacional a la innovación tecnológica, que se ha realizado en esta primera versión. El próximo año tenemos la segunda versión. En esta primera experiencia nos hemos dado cuenta que tenemos que ampliar otras categorías más. Por ejemplo, hemos hecho una mención especial a dos institutos, como es el Instituto Tecnológico Don Bosco y el INCOS, el Alto, donde ambos institutos, por ejemplo, el de INCOS ha desarrollado un software para aprender la lectura braille para los no videntes, que es importante. El otro instituto ha generado un sistema de alerta para prevenir la violencia en las mujeres como tal. Entonces, son temas muy importantes que, evidentemente, no lo estamos dando a conocer y que precisamente este tipo de eventos nos va a permitir conocer del desarrollo tecnológico que hacen también nuestros jóvenes. Y es por eso que nosotros el próximo año vamos a aumentar más categorías. Señor Vladimir, queremos agradecerle estos minutitos. Y claro, es importante la labor y el trabajo que se está realizando para seguir evolucionando en el tema tecnológico y incentivar a la población boliviana, que tiene realmente mucho talento para explotar. Lo que falta es el apoyo, como se dice popularmente. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias por la cobertura y a la orden. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el señor Vladimir Mahén, director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros, porque al retornar ya está con nosotros Remy Conde, el experto en deportes, para hablarnos de qué fue lo que pasó. Permiso.